El uso del Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador cumple dos meses, periodo marcado por las polémicas que arrastró desde un inicio, la baja aceptación entre el comercio informal y las ganancias dejadas al gobierno por una racha alcista en el precio del criptoactivo. El Salvador fue el primer país del mundo en adoptar al Bitcoin y a pesar de los problemas financieros que posee para cubrir su propio presupuesto anual, destinó más de 200 millones de dólares para su implementación. En estos dos meses, además surgieron cientos de denuncias de suplantación de identidad en la billetera gubernamental, la Chivo Wallet, para cobrar un bono de 30 dólares, y se declaró secreta toda la información relacionada con las operaciones de compra de Bitcoin con recursos públicos. Miles de salvadoreños han protestado contra el gobierno de Nayib Bukele y la iniciativa que se ha convertido en una de las principales apuestas económicas del ejecutivo. La Chivo Wallet, a diferencia de otras billeteras electrónicas, mantenía congelado el precio durante un minuto y esto le permitía a los usuarios tener una ventaja para lograr ganancias mediante la compra y venta del Bitcoin. La empresa publicó en Twitter tras eliminar esa opción que hacerlo con tasa congelada comparándola con otras criptomonedas en tiempo real es un tipo de fraude. Esta decisión generó diversas críticas entre sus usuarios que comenzaron a valorar la opción de usar otras billeteras y también se han aventurado a comerciar con otras criptomonedas, principalmente Chiba Inu. Esta criptomoneda ha experimentado alzas pronunciadas de su precio, pero se encuentra entre las más volátiles. El presidente Bukele anunció recientemente la construcción de un hospital veterinario con las ganancias obtenidas por la compra de 1.120 bitcoins. De acuerdo con una clasificación de la casa encuestadora Mitowski compartida en Twitter, el presidente Bukele encabeza la lista de mandatarios mejor evaluados en América con el 71% de aprobación hasta octubre. Gracias.